Ara Santa Mónica anuncia el arribo a Chile del padrillo Frost Giant, hijo de Giant Cosway y Tex McRidway por Golden Waves. Ganador en Irlanda a los 2 y 3 años de clásicos de grado 3 en Césped y en Estados Unidos en grado 1 Subirban Handicap en Belmont Park. Frost Giant por Giant Cosway, otro líder en Estados Unidos.